¿Tienen los pueblos del sur, los pueblos de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, derecho a acceder a la vacuna? ¿Sí o no? ¿O solamente van a acceder los que sean protegidos y multimillonarios en el mundo? Una gran pregunta que hacemos desde Venezuela, desde el ALBA, nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar la vacuna de Venezuela se los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Nos tienen congelados y robados el dinero para que Venezuela acceda a la vacuna. Esa es la verdad. El gobierno de Portugal, de España, del Reino Unido y de Estados Unidos y sus instituciones bancarias le tienen congelado y robado el dinero a los venezolanos y venezolanas para acceder a la vacuna. Es la verdad. Y le hemos reclamado que nos entreguen el dinero para comprar la vacuna a través de la Organización Mundial de la Salud y se han negado. Así lo denuncio. Nuestra propia vicepresidenta ha hablado con los cancilleres de estos países para exigirles que entreguen ese dinero para pagar vacunas, para pagar medicinas para Venezuela y se han negado. Por eso rechazamos el uso geopolítico, hegemonista y mercantilista que se hace de la vacuna y de todos los elementos para la cura del coronavirus. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en el mundo alguien tiene que decir estas verdades. Y la voz de Venezuela está a la orden para decir estas y otras grandes verdades.